Les cantaré yo una historia de puros hombres cabales Gomeros de los setenta, de gran valor ya lo saben Por herencia de su madre Me refiero a los murales Álvaro el jefe mayor Pedro Áviles su compadre Doño el segundo de abordo Siempre daba a respetarse El que ajustaba las cuentas Y ese era el César Morales Era rey con sentido Y enamorado de agallas Supieron de panchoarse Y el azul del cielo estaba Por eso esa dinastía Fue temida y respetada El árbol dejó sus brotos Muchachos muy decididos Llevan tranquilo el negocio Ferjo, el cuco y Toñito Orgullosos de su sangre Pero no son presumidos En el rancho luna tierna Van a brindar con amigos Entre ellos el capirrigo Dos compadres de peligro Que echan saludos al viento Retruena una escuadra amigos Se enchina mi pecho y grito Aquí entre los matorrales Lleven en su mente amigos Que hubo capos inmortales Ahí en la caseta cuatro Ahí vivían los morales Lleven en su mente amigos Se enchina mi pecho y debe haber Creo que bezpiecado De gymnastaje Que he estado Conocí En el espíritu Muy bien Gracias.